¡Suscríbete al canal! Bueno y todos los que me han preguntado sobre la suscripción, muy fácil, aquí les voy a dejar la cajita. Si ustedes quieren tener acceso a este nuevo contenido que les estoy brindando a mis seguidores, es muy fácil. Ahí les dejo la cajita como les dije y estoy súper contenta. Ya estamos haciendo un engagement con las personas que tienen la suscripción. Les estoy colocando contenido que por supuesto no lo coloco acá. Así que si tú quieres ser parte de esto, es muy importante que hagas clic. Y me encanta porque puedo conversar con ustedes, conocerlos, poder hablar, por fin contestarles. Porque esta cuenta que yo tengo es de muchos seguidores y es imposible llegar a cada uno de ustedes. Así que las personas que se suscriben pues tienen el acceso a hablar directamente conmigo. Los quiero y gracias a todos por el apoyo. Así que si te quieres conectar, aquí está la cajita.